Vamos a empezar con lección 48 hoy y luego nos vamos a mover a otra lección para otras cositas. Pero para la lectura simplificada vamos a seguir con esta lección. Ok, tenemos semilla o simiente, zera, que ya hemos visto, zaroi, que sería mi simiente. Y luego desierto, midbar, que ya conocemos, berseba, son dos palabras en hebreo. Ber, sheba, y es pozo, que ya ven aquí abajo, ber, es pozo, entonces es pozo de un voto. Y a propósito, estuve en Berseba hace como 3, 4 años atrás. Y me quedé con un pastor cristiano allí y pude ir a su iglesia allí en Berseba. Muy interesante. Es casi un desierto allí. Y ellos siempre están bajo la amenaza de los misiles de Gaza. Gaza siempre está tirando misiles y sobre todo esa zona. Y las defensas de Israel siempre están tratando de defender esos misiles. Y conocí a algunas personas que habían perdido sus casas por explosiones que entraron allí. Y no tocaron directamente sus casas, pero la explosión dañó la estructura de la casa. Tanto que el gobierno, si eso pasa, el gobierno te hace una nueva casa totalmente. Muy bien, cosas interesantes. Bueno, Berseba. Pakaj, él abrió. O Yifkaj. Futuro. Entonces, esto normalmente se usa con ojos. Abrir ojos. Ra'ah. El vio. Ya conocemos, creo que. Amah. Criada sierva. Yarash. El heredó. Yirash. El heredará. Ra'ah. Ra'ah. Y Yerah. Perdón. Yerah. Él era malvado. Creo que algunos estaban preguntando sobre el video, ¿no? Donde usamos este verbo con ojos, ¿no? Yerah. Algo ser o estar malvado en los ojos de alguien. Entonces, esto es... Conocemos Ra'ah, ¿no? Malo o maldad. Y aquí es el verbo de ser o estar malo o malvado. Luego, Na'ah. Ya conocemos. Ok, vamos a leer un poco. Esta historia. Vyahuéh pakad et sarah. Kasher amar. Y pongo una pausa allí por el acento. Y Yahweh se encontró o fue a Sara. O visitó, ¿no? Visitó a Sara. De acuerdo a... Y amar. ¿Qué sería amar aquí? Él dijo. Ok. Entonces, podríamos decir... De acuerdo a su dicho, a lo que dijo. Otra vez. Otra vez. Vateled. 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 Bueno. Es de... Del verbo de dar a luz. Y entonces, aquí lo encontramos. Como va consecutivo imperfecto de ella. Ok. Ok. Entonces, ella dio a luz. Sara dio a luz. A Abraham. Abraham. Un hijo. Y... Abraham llamó. Va yikra. Va yikra. De karah. ¿No? De llamar. Va consecutivo imperfecto. Y Abraham llamó al nombre del hijo. Shem Beno. Y bueno, es de su hijo, ¿no? Beno. Su hijo. Llamó al nombre Shem de su hijo. Y es el nombre de su hijo. Porque... Si es su hijo... Cuando es poseído de alguien... Ya es definido por defecto. Ya es definido el hijo. Y por lo tanto, lo que está en la cadena de constructo, Shem, también es definido. Shem Beno. Yitzhak. Ok. Llamó al nombre de su hijo. Yitzhak. Y fue circuncidado. Vayimol. Tenemos una nota. Porque todavía no conocemos esta forma. Vayimol itzhak bno. Ben shimonat yamim. Vayimol itzhak bno. Ben shimonat yamim. Y fue circuncidado. Yitzhak, su hijo, y ahora algo un poco raro, ¿no? Como habla el hebreo. Ben shimonat yamim. Literalmente, hijo de ocho días, ¿no? Shimonat yamim. Shimonat ocho. Ok. Yom, yom, día. Yamim, días. Entonces, hijo de ocho días. Cuando tenía ocho días de edad. O sea, fue circuncidado. Kasher tzivah Elohim et Abraham. Kasher tzivah Elohim et Abraham. De acuerdo a lo que mandó Elohim a Abraham. Ok. Tzivah. Es el verbo mandar. Bien. Tres. V'Abraham hayá ben ma'at shanah. V'Abraham hayá ben ma'at shanah. Y Abraham era hijo de cien años. Shanah, años. O año. Ok. Tenía cien años Abraham. Cuando esto pasó. Cuatro. V'Abrahamer sara tz'hok asa li Elohim. Gol ha shomeo yitz'hok li. Esto es muy interesante. Porque es un juego de palabras con el nombre de su hijo. Otra vez. V'Abrahamer sara. Y luego, ¿qué dijo? V'Abrahamer sara tz'hok asa li Elohim. Punto y coma. Tz'hok asa li Elohim. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tz'hok. Esto es un infinitivo. Verbo infinitivo, ¿no? Sh'u'aholem. Es el patrón. Entonces, reír hizo a mí. Dios. Ok. Dios me hizo reír. Tz'hok asa li Elohim. Dios me hizo reír. Y luego, ¿qué? Kol ha shomeo yitz'hok li. Kol ha shomeo yitz'hok li. Todos. Y ahora, ha shomeo de shama'h. Ok. Que es el escuchó, ¿no? Ahora, esto tiene el artículo. Ok. Entonces, eso nos dice que, bueno, está funcionando como un sustantivo. Normalmente, los verbos que pueden funcionar como sustantivos son los... ¿Cómo se llaman? Particulados. Participios. Ok. Holenzere. ¿No? Tiene holenzere aquí, que es el patrón de un participio activo. Todo el... Todo el que escucha... Ok. O podríamos decir todos los que escuchan. Da igual. Todo el que escucha reirá de mí. Ok. Entonces, ojo conmigo podría ser. Creo que es de mí. Y eso puede ser tomado como reirá. Porque es tan... Reirá de gozo o reirá de... ¿Cómo puede ser? ¿No? Porque es tan vieja. Todo el que escucha reirá de mí. Ok. Vamos a ver si tenemos más tiempo para leer más de esto. Después de discutir lo que tenemos que discutir. Porque esto tomará un poco más tiempo. No quiero dejarlo hasta lo último. Ok. Entonces, vamos a brincar a lección 52 en página 199. Página 199. No vamos a mirar el vocabulario. Porque ese vocabulario no va a entrar en este semestre de estudios. Pero esta información sí. Ok. Tenemos que hablar de las conjugaciones del verbo. Que ya han visto en la tabla del verbo. Atrás en el libro. Las raíces verbales hebreas son triliterales. Eso ya sabemos. Ya hemos hablado de esto. Es decir, tienen tres consonantes. ¿No? Las raíces ocurren en siete conjugaciones o raíces principales. Ok. Hay un poco de confusión aquí. En inglés no usamos raíz. Para esto. Solo usamos raíz para la forma léxica, podemos decir, del verbo. Entonces, yo he estado diciendo la raíz. ¿Cuál es la raíz? Si, por ejemplo, tenemos la palabra yikra. Bueno, la raíz es kará. ¿No? Y está conjugado como imperfecto. Pero también lo que pasa es que en español han escogido usar conjugación o raíz también para estas otras cosas. Que nosotros, más que nada, vamos a llamar con el nombre hebreo, vinyanim, perdón. Vinyanim. Entonces, aquí tienen la palabra vinyanim, que creo que ya conocen la palabra baná, ¿no? Baná de construir o edificar. Que salió en los videos. También en las lecturas simplificadas, creo. Entonces, esto es una forma de esa palabra baná, vinyanim, edificios, cosas edificadas. Las formas verbales presentadas de manera sistemática hasta ahora han estado en la conjugación kal. Que en hebreos significa ligero o sencillo. Hasta ahora hemos solamente tratado con los verbos sencillos, podemos decir, o ligeros. Y, bueno, según, y no les quiero espantar, pero a veces se llaman quevedim, pesadas, estas otras seis conjugaciones que vamos a mirar esta semana. Ok. Pero, normalmente, vinyanim. Ok. Sus nombres vienen de las formas del verbo pa'al, el hizo, otra forma del verbo, otro verbo de hacer, pa'al, en las conjugaciones correspondientes. Ok. Bueno, de ese verbo tienen sus nombres diferentes. Y hoy vamos a hablar del nifal. Ok. Aquí tienen nifal, y jifil, y jofal. Y, este, por una segunda consonante duplicada, tenemos piel y pu'al. Ok. Y luego, finalmente, con un prefijo especial, tenemos jitpa'el. Estos son los seis, las seis vinyanim. Las seis vinyanim. Porque, en otro sentido, estamos tomando el kal, el ligero, sencillo, y estamos edificando otras conjugaciones encima de ello. Ok. Esto es importante porque cada uno de estos va a dar al verbo otro sentido. Ok. Hoy vamos, por ejemplo, vamos a ver que el nifal da al verbo un sentido pasivo en muchas ocasiones. Pasivo al verbo. Entonces, si era, el mató, si lo ponemos en nifal, ya es, el fue matado. Pasivo. Entonces, para ayudar a un estudiante a usar un diccionario hebreo, y para ayudarle a empezar a leer los textos bíblicos, hablaremos de los sentidos básicos de las varias conjugaciones, sin intentar una explicación más completa. Ok. Entonces, nos van a dar lo más esencial de los significados o sentidos de cada conjugación de los vinyanim. Ok. La conjugación nifal. Entonces, hay verbos, por ejemplo, si buscan en el léxico o diccionario, hay ciertos verbos que solo aparecen en una conjugación. Por ejemplo, que puede ser un verbo que solamente aparece, no en kal, ni en nifal, pero solo en jifil. O uno que solamente aparece en nifal, por ejemplo, y nunca aparece en otro, en toda la Biblia. Entonces, y luego hay verbos que aparecen en todos, todos los vinyanim. Y en cada instante tiene otro significado, un significado particular, y a veces casi totalmente diferente. Y eso es algo que tenemos que navegar. Ahora, lo mejor, lo más natural para hacer todo esto, no es de memorizar el verbo en kal, y luego conocer, y luego memorizar todos los significados que puede tener en cada vinyanim. Porque así no aprendemos un idioma. Lo mejor es tratar cada verbo, cada conjugación como su propio verbo. Y así podemos ir avanzando como hablamos de la teoría de adquisición de una lengua, ¿no? De una forma más orgánica. Y cuando aparece ese verbo en esa forma, lo tratamos como algo individual. Y no siempre, porque no nos va a ayudar con fluidez si siempre estamos parando y analizando todo, ¿no? Lo tenemos que interiorizar más. Ok, el sentido básico de la conjugación nifal es pasivo. Ok, por ejemplo, katav, que tenemos este verbo katav en kal, pero nichtav, nichtav es fue escrito, pasivo. O a veces tiene el sentido reflexivo, como en nishmar, de chamar, que conocemos, guardar. Nishmar se podría traducir como él se cuidó de sí mismo o tuvo cuidado. O a veces como una voz media. Bueno, eso no nos importa porque no conocemos el griego todavía, ¿no? Se rompió, podemos decir algo parecido. Ok, la pasiva de una kal es usualmente nifal. Sin embargo, a veces el uso de la nifal no parece corresponder a sus sentidos básicos. Por ejemplo, nilham el peleó. Nilham el peleó. Entonces, es un ejemplo de un verbo que aparece en el nifal, y tal vez solo aparece en el nifal, en toda la Biblia, pero no tiene el sentido pasivo. Y por eso, otra vez les digo que es mejor tratar uno como su propio caso. Porque si estamos pensando, bueno, si tiene la forma nifal, la conjugación nifal, así que va a ser pasivo. No, tenemos que tratar cada uno como tal. Ok, la nifal se caracteriza por un prefijo nun, en el perfecto. Por esta razón, a veces se refiere a la conjugación nifal como la conjugación n, en el imperfecto, que yo casi no he visto, a propósito, casi no he visto n como una referencia a esto. En el imperfecto, la nun, se asimila en el primer radical o letra de la raíz. Ok, y hay un nuevo patrón vocal. Ok, tal vez eso es difícil seguir en abstracto, pero vamos a ver ejemplos concretos. Ok, no se preocupen. Las otras formas siguen o uno o el otro de estos patrones, así que una forma verbal nifal puede ser reconocido o con un prefijo n, o con un dagesh forte en el primer radical. Ok, y luego en mayúsculas tienen este patrón, que pueden apuntar en sus cuadernos, yo sugiero, jirek kametz dagesh forte en el primer radical. Es igual a nifal. A nifal imperfecto, es decir. Ok. Nótese el prefijo g en las formas del imperativo y del infinitivo constructo. Ok, vamos a usar katal, el mató, como paradigma. Aquí. Para ver qué pasa cuando conjugamos algo al nifal. Aquí tenemos kal, que ya hemos visto, ¿no? El perfecto 3ms sería katal. Muy bien. Entonces, niktal, ya se puede escuchar allí nifal, niktal, ¿no? El patrón vocal dentro del perfecto. Ahora, en el perfecto es facilísimo pillar cuál es cuál. Porque suena a y no se pierde la n. Pero cuando andamos en el imperfecto, ya se pone más difícil. Yiktal sería el kal, imperfecto normal. Pero, como dijeron, la n, esta n se asimila. Los mazoretas desarrollaron este sistema muy elaborado. Para marcar todo lo que se está pasando en la morfología de estos verbos. Es muy impresionante lo que hicieron. Entonces, aquí, yikatal, ya fácilmente puede saber que esto está nifal. Porque esta dagesh está diciendo, hola, soy la n. Soy la nun asimilada. Fui tragada por esta otra letra y ahora estoy aquí, ¿no? En el vientre del pez o no sé qué. Entonces, este dagesh, cuando ves un verbo imperfecto, ¿ok? Cuando ves un verbo imperfecto, con la y, ¿no? La y como prefijo o la ti o algo así que tienen los imperfectos. Y ves un dagesh fuerte aquí. Normalmente eso nos está señalando que hay una letra perdida ahí. Y normalmente es una nuna. Y luego tiene esta patrón, yikatel. ¿Ok? Tiene la patrón kametz y luego tiene este sere. Nifal. Entonces, la traducción de esto sería, él será matado. Él fue matado. Él será matado. Y ellos solamente nos están dando en este patrón las primeras cosas esenciales de cada lista. No nos dan cada conjugación del verbo imperfecto, solo de él, tercera persona masculina singular. Imperativo se complica más porque tiene una h. ¿Ok? Entonces, eso casi se tiene que memorizar que con nifal el imperativo lleva h como prefijo. Que no es normal en el kal. ¿Ok? Entonces, el imperativo pasivo o reflexivo podría ser dos cosas, ¿no? Pasivo o reflexivo. Pasivo sería, sea matado. Que no tiene mucho sentido. Sea matado. O reflexivo sería, mátate. Mátate a ti mismo. Ok. Kotel. Participio activo y luego participio pasivo, katul. Bueno. En nifal sería, niktal. ¿Ok? Un poco más fácil porque la n no se ha perdido. Infinitivo absoluto. Katol. Niktol. Hikatol. Y luego infinitivo constructo. Normalmente lleva el l. ¿Ok? Aquí la lamed, liktol. Y luego aquí jikatel. Que tiene la forma exacta al imperativo. Pero llevaría normalmente una lamed como prefijo. ¿Ok? Sé que esto es mucho, ¿no? Y no les estoy diciendo que, ok, ahora tienen que memorizar todo esto. No. Se tienen que familiarizarse con esto. Y estar repasando esto. Pero poco a poco van a poder interiorizar esto. Y tienen que saber que esto existe para usar las herramientas. ¿Ok? Si tienen una duda, mientras somos principiantes. Y yo siempre tengo dudas. Siempre hay algo que surge cuando estoy leyendo en hebreo. Todavía después de 15 años. Que a veces, no sé si algo es un imperativo nifal o otra cosa. Y lo tengo que buscar. ¿Ok? A veces el contexto te ayuda. Otras veces, los programas nos van a ayudar. ¿Ok? Como ISORD y Paratext nos van a dar el análisis completo del verbo. Lo bonito de Paratext es que solo tienes que apuntar a un verbo. Poner el cursor en un verbo. Y ya inmediatamente te da todo el análisis. De que vinyanim es, que persona es, si es femenino, masculino. Todo. En menos de un segundo. ¿Ok? Entonces, no queremos siempre depender de eso. Porque queremos avanzar. Seguir avanzando. Pero es una herramienta muy eficaz para nosotros. Eso es nifal. Pasivo o reflexivo. Normalmente. Y que normalmente lleva nun como prefijo. En el perfecto y en el imperfecto. Tiene dagesh más kametz. En la primera parte del verbo. Preguntas. Vamos a saltar ahora a lección cincuenta y cuatro. Ok. Página doscientos ocho. Página doscientos ocho. La conjugación piel. La conjugación piel. O el vinyanim piel. Podríamos decir. Ok. Entonces, ya hemos conocido a nuestro amigo nifal. Pasivo o reflexivo. Pasivo o reflexivo. Ahora vamos a conocer a nuestro amigo piel. Piel. Y es difícil identificar un sentido básico para esta conjugación. Piel. Pero normalmente piel se usa para formas verbales intensivas o factitivas. Primero vamos a hablar de intensivas. Primero vamos a hablar de intensivas. Intensivas, bueno, es obvio, ¿no? Si tenemos en kal, shabar. El quebró, el quebró, shabar. Si lo ponemos en la conjugación piel, sería el destrozo, ¿ok? Porque es más intensivo que quebrar nada más. Destrozar ya es más grande, más completo. ¿Ok? Entonces, intensivo. Ahora, otra cosa. Factitiva. Esto no es una palabra normal para nosotros. Factitiva es... Y se usa en verbos de estado, más que nada. Piel causa que algo o alguien salga en una condición dada. ¿Ok? Entonces, si tenemos kadesh en kal. Él era santo. Kadesh en piel. Sería él santificó. ¿Ok? Él era santo. Él santificó. Entonces, factitiva. O en otro... En otras palabras, él hizo convertir en ese estado. ¿No? Convertirse en ese estado. O cambiar a ese estado. O llegar a ese estado. Él era santo. Etcétera. ¿Ok? Él era santo. Él santificó. Una diferencia sutil, ¿no? Kadesh, kidesh. Kadesh, kidesh. Kadesh, kidesh. Muy bien. El hebreo es muy eficiente con sus verbos. Piel también se usa frecuentemente para un verbo denominativo. Es decir, un verbo formado de un sustantivo. Por ejemplo, kigen, piel. Él sirvió de sacerdote. ¿Ok? Entonces, kogen, ya conocemos, ¿no? Kogen, sacerdote. Y si hacemos de eso un verbo, kigen, con las marcas del piel. O con el patrón de piel. Ya podemos decir, él sirvió de sacerdote. Actuó como sacerdote. ¿Ok? También tienen una nota aquí los denominativos. También ocurren en Kal, por ejemplo, Malaj, el reino de Melech, rey. ¿Ok? Muchas veces no se puede entender por qué se usa la conjugación piel. Piel, tzivá, que acabamos de ver en nuestra lectura simplificada, ¿no? Pero no sabíamos que era piel. Tzivá, el mandó, no parece corresponder a ninguna de estas categorías. Solamente significa el mandó. Otra vez más, repito que hay verbos que solamente aparecen en una viñanim. Pero no sabemos por qué y a veces solamente aparecen de esa forma. Y siempre lo vamos a ver con el patrón de ese viñanim. Y nunca vamos a ver, por ejemplo, el kal. En ese verbo. Ok. Tzivá, el mandó. El perfecto piel tiene jirek como su primera vocal. ¿Ok? Piel con el nombre se puede deducir un poco, ¿no? P-I-L. P-I-L. Bueno, jirek. Y luego daesh fuerte en el segundo radical. Y normalmente e como la segunda vocal. ¿Ok? P-I-L. La dagesh fuerte es importante reconocer. ¿Ok? Entonces, ven la diferencia entre el kadesh y kidesh. Esto sí tiene... Siempre nos da una pista que es piel con este dagesh. Lo que sí necesitan hacer ustedes es memorizar el uso de cada viñanim. Eso sí deberían saber muy bien. Entonces, si digo nifal, ah, sí pasivo o reflexivo. Si digo piel, sí factitivo o intensivo. O lo más básico, ¿no? El denominativo no es tan común. No tienen que memorizar eso. Si lo memorizan, está bien. Pero lo más común es intensivo. ¿Ok? Entonces, memorice el patrón vocal. ¿Ok? Aquí es algo que deberían apuntar en sus cuadernos. Shua, patah, dagesh. Esh, fuerte en el segundo radical. Esto es del imperfecto. ¿Por qué se tiene que memorizar el patrón vocal del imperfecto? Porque es algo que no podemos deducir del nombre piel, ¿no? Cuando está en el perfecto, el patrón es así, regular, ie, ie, como pl. Pero cuando nos movemos al imperfecto es cuando todo se comienza a darnos problemas. ¿Ok? Entonces, por eso ponen aquí. Shua, patah, dagesh, fuerte en el segundo radical. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Ok? Shua, patah, dagesh, fuerte en el segundo radical. Aquí tenemos algo normal, un perfecto, ¿no? Kitel, kitel, kitel. ¿Ok? Tiene todo lo que nos señala. I, el, pi, el, pi, el. Y con el dagesh aquí. Pero aquí en el imperfecto, muy diferente, ¿no? Porque la patah, si no lo conocemos, si no hemos memorizado ese patrón, nos puede, nos puede confundir. Ok. Y, 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 katel. Y, 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 perdón. Y, 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 katel. No, y, katel. Y, katel. Y, katel. Bien, entonces Deberían familiarizarse Mucho con esto ¿Por qué? Porque vamos a ver Yo puedo decir que vamos a ver Más verbos en el imperfecto Pero no en el imperfecto solamente En el Vav consecutivo Imperfecto Porque ya han visto en las historias Las historias Que tienen cadenas de verbos Y esto pasó, y esto pasó Y esto pasó, siempre usan el Vav consecutivo Imperfecto Y no vemos tan frecuentemente El perfecto Sería más fácil, ¿no? Vemos más estas formas Con la Vav, Vav consecutivo Que no lo ponen aquí La lista Vav consecutivo imperfecto Nos va a decir que Nos va a requerir Que conozcamos bien Este Patrón Este patrón Catel Imperativo M-catel Esto es algo interesante Del verbo piel Algo que Nos puede ayudar Pillar Rápidamente Al piel Participio Es la M Como prefijo Vieron que Que Nifal Tiene Que tenía Otra forma Para el participio Y aquí Tiene La M Quiero mirar aquí Rápidamente Nos dieron Este Ajá Entonces Con piel Y vamos a ver En el Su Su primo Pual Mañana No mañana Miércoles Vamos a mirar Pual Que es su Su primo También Tiene La M Como prefijo En el Participio Entonces Los Vinyanim Que comienzan Con P Siempre En el Participio Tienen M Como Prefijo Mecatel Y luego Catol O Catel Infinitivo Y Catel Ven que hay Muchos Iguales ¿No? Imperativo Infinitivo Constructo No pasa nada Con El Contexto Normalmente Podemos Distinguir Cuál Es Cuál Pero El más Importante Que tenemos Que conocer E interiorizar Es esta ¿Ok? Y memorizar Ese patrón ¿Qué más Dicen aquí? Ok En piel El vao Consecutivo Imperfecto De 3MS Y de 3MPL De ellos No llevan Dagesh Fuerte ¿Ok? Vallecatel Vallecatel Acuérdense Entonces No sé Qué Nos están Diciendo No llevan Dagesh Fuerte Aunque estoy Viendo Dagesh Fuerte Ok Ah Ok Ok Si llegan Dagesh Fuerte En la Tet Ok En la Tet Pero en la Yod Es donde no llevan Dagesh Fuerte Recuerden que Normalmente Valle Esa Yod Va Llevar Dagesh Fuerte Cuando Agregamos Eso Pero no Lleva Dagesh Fuerte Y ellos Dicen ¿Por qué? Porque acuérdense Que Las letras Estas Normalmente Rechazan Al Dagesh Fuerte Sobre Shua Y pueden Repasar Esto En Página 113 Lea El Shua Como Silencioso Y pronuncie La combinación Pataj Yod Como Vay Ok Vay Katel Vay Katel Vay Katel Vay Katel Vay Katel No Sería Vay Katel Vay Katel Sería Vay Katel Están Diciendo Porque No Tiene Dagesh Fuerte En Ayod Ok Un Detallito Ahí Muy Bien La Espresión La Espresión Hallelujah Es Un Piel Imperativo Con Una Forma Abreviada De Yahweh Ok Porque Ya Es La Forma Muy Común De Bueno Ya Conocen Esto Por La Reina Valera ¿No? Creo Que Mucha La Reina Valera Suele Suele Poner En Mayúscula O algo Así ¿No? Alaben Allá O algo Así En Inglés No se Hace Eso Y Solo se Pone Como Una Sola Palabra Y Se Pierde El Significado Si No Conoces El Hebreo Significa Alaben A Jehová Nótese Que La Letra Kinlamets Rechaza Al Dagesh Sobre Shuvá ¿Qué Están Diciendo? Están Diciendo Que Aquí Donde Deberíamos Tener Shuvá ¿Ok? Porque Siempre Hay Un Shuvá Perdón Un Dagesh Siempre Hay Un Dagesh Con Piel ¿No? Eso Debería Ser Nuestra Señal Más Obvia En la Segunda Radical De Este Verbo Halal ¿Ok? Bueno Como Se Ha Reducido Ashuvá Aquí No Puede Llevar Tagesh Fuerte Ok Ellos Destacan Esto Porque Es Una Expresión Tan Común Que Es Una Excepción A La Regla Que Bueno Al Patrón Al Patrón Podemos Decir Entonces No Es Que Siempre Vamos A Ver Que No Tiene Shuvá En El Piel Solo Que Esto Es Un Ejemplo De Los Pocos Pocos Donde Vamos A Tener Un Piel Donde No Podemos Ver Dagesh En La Segunda Radical Ok Bien Aleluya Aquí Nos Dan Algo Útil Para Comparar Nifal Y Piel Y Practicar Las Formas Claves De Estos Verbos Y Si Quieren Ver Toda La Conjugación Pueden Mirar La Tabla Del Verbo ¿No? Entre 150 Y Algo En El Libro Y Ver Cada Persona ¿No? Cómo Se Conjuga ¿No?